Mari Mari con Puganoy, con Puganay, desde acá, desde Chubut, Juan Antieco, Mapuche. Bueno, es para comunicarles que en el día de hoy, aproximadamente a las 15 horas, los efectivos del COER de Río Negro ingresaron al territorio recuperado por las Lofkenquentreu y empezaron a disparar con balas de plomo. En consecuencia de eso, hay un muerto confirmado, cuyo cuerpo todavía está en el territorio. Hay un herido de gravedad con un impacto de bala en la zona abdominal. Gonzalo Cabrera, que lo están interviniendo en este momento en el Hospital de Bonzón. Esto es crítico, según lo que nos dicen. Gonzalo Cabrera es un muchacho que cuando fue el conflicto de la Lofenresistencia a Cusamen, la policía del Chubut lo torturó para que declare en contra del lonco facundo Jones Walla. En este momento corre riesgo su vida por la lesión en sí. Él es hijo de la Pilián Cuyé, María Luisa Huincaleo, una de las abuelas que acompañó a la recuperación y que le esquivó a las balas de la policía de Río Negro. Realmente vivimos momentos de mucha incertidumbre. No sabemos cómo están el resto de los hermanos en el territorio. Nos llegó la novedad que había detenidos. No sabemos si es verdad que hay detenidos. Estamos mandando gente que vayan a confirmar. Pero sí hay una cuestión para remarcar. Que desde que empezó el conflicto se pidió a la gobernadora Arabella Carreras una mesa de diálogo. Y se hizo lo propio con el gobierno nacional, a través del ministro de Seguridad, de pedir una mesa de diálogo, porque de hecho se pretendía resolver este conflicto mediante el diálogo. Y no queríamos otro muerto, no queríamos otro Rafael Nahuel. Y es eso lo que efectivamente ocurrió. Quiero decir que el gobierno nacional envió refuerzos federales, a pedido de la gobernadora de Río Negro. La ruta número 6 permanece cortada para todo tipo de tránsito. Entonces eso complica la situación porque tampoco los organismos de APDH van a poder llegar hasta el territorio para poder constatar el resto de los hermanos si hay algún herido más o en qué situación se encuentran. Así que la situación acá en la loft que entró es de extrema gravedad, de extrema gravedad. Otra vez de nuevo muerto, el muerto lo pone el pueblo mapuche. Pese a la cantidad de pedidos que se le hizo a la gobernadora Arabella Carreras, desde los premios Nobel de la Paz, de las Madres de Plaza de Mayo, desde la APDH, desde un montón de sectores le pidieron que abra una mesa de diálogo. Evidentemente su deseo y su odio racial va más allá de poder sentarse a dialogar con el pueblo mapuche para buscar una resolución mediante el diálogo y acuerdos políticos para resolver una cuestión de fondo como es el tema del territorio. Ayer por la tarde dos personas de civil ingresaron al territorio de la comunidad mapuche Kempkeutreu, custodiado por la división COER de la Policía de Río Negro y asesinaron a Elías Garay. La comunidad mantiene una reivindicación en el paraje Cuesta del Ternero, en un lugar llamado La Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Estigmatización, criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro, Aravela Carreras y las familias terratenientes, ataques, incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate, el COER de la Policía de Río Negro, el envío de gendarmería por parte del Gobierno Nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos construyeron el escenario que terminó poco después de que se levantara la Campe Solidario, con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación, que dispararon contra comuneros de la LOF Kemkeutreu, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de calibre 22 en su abdomen. Como broche, los sectores de ultraderecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en el Bolsón. Entraron a matar. Bajamos hace algunas horas del territorio, el cuerpo del Peñi Yem, del Peñi asesinado, todavía se encuentra en el territorio. Subimos con las familias, sus familiares, con gente de la PDH, con la abogada de la comunidad. Bajamos para seguir discutiendo las circunstancias que llevarían a que se autorice llevar el cuerpo del Peñi, pero antes hacer nuestro elugún, nuestra ceremonia, a pedido también de la familia, ellos los quieren trasladar, familiares directos del Peñi. Y entre los puntos que discutíamos era la demanda de que se retire el COER, las fuerzas especiales de la Policía Río Negro, del territorio. Se discutió y se llegó a ese acuerdo. Se van a retirar y nosotros vamos a dejar que se haga el peritaje de lo que sucedió ahí y también haremos una despedida digna de nuestro Weichaf Ejem. Esto está sucediendo ahora, en estos minutos. Ahora nos retiramos para el territorio, para el Lofkenkenteu, y seguramente esto va a finalizar más tarde todo lo que tiene que ver con la retirada de esta fuerza de seguridad, más nuestra despedida. Por otro lado, el Peñi Gonzalo Cabrera, que se encuentra internado en el Hospital del Bolsón, se encuentra estable, pero tiene dos proyectiles alojados en su cuerpo. Hola, soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH noroeste del Chubut, y este audio es para avisar que está confirmado el fallecimiento de un Peñi en el territorio de la Lofkenkenteu, el cuerpo se encuentra allá todavía, no subió la ambulancia a buscarlo, y hay otro Peñi con una herida en el abdomen, no se sabe bien la gravedad, en el Hospital del Bolsón. Estamos tratando de confirmar si hay algún detenido acá en la Comisaría del Bolsón. Este audio lo estoy grabando en la Comisaría. Así que, para que sepan, compas, esta es la situación en este momento en la Comarca Andina. Gracias. Tiene la excusa de que ingresaron para cazar en estos tiempos. A ningún poblador de esta parte del mundo se le va a dar por ir a cazar en esta época. Por otro lado, estamos discutiendo con el aparato judicial de Río Negro para que dignamente nos deje despedirnos de nuestro Peñi Yen, de este Huaychá Fe Yen. Queremos que se vaya, que se retire el COER de la Ruta 6, que se retire del territorio. Acá está claramente el ejemplo de lo que pasó. Nosotros levantamos el acampe por voluntad y decisión de la gente que llevaba adelante este acampe y acá está demostrado lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Una medida que tomó la justicia el aparato judicial de Río Negro con el motivo del resguardo de las personas. Tendrían que haber aclarado el resguardo de quiénes, de qué capital. A los pocos días nos sucede esto. Se inaugura una historia trágica también en nuestra lucha, que es el sicariato. Pero vamos a pelear hasta lo último para determinar quiénes son los ideólogos de esto que sucedió, de este asesinato. No solo del asesinato, hay un Peñi también, que se debate entre la vida y la muerte, que es Gonzalo Cabrera, que está en el hospital del Bolsón. Bien, esto es el escenario que ha configurado el poder político a través del poder judicial y consumado por las fuerzas de seguridad. A poco tiempo, digamos, de que se registró este hecho de asesinato, sobrevoló sobre la comunidad un dron de la policía. Cinco minutos, diez minutos, ¿no? Como observando en qué situación se encontraba la gente del López. Inmediatamente ingresan estos sicarios que evidentemente entran por la ruta. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo, demandando, les pido a todos los que están escuchando esta conferencia de prensa, que demanden al poder político, al poder judicial, que se retire esta fuerza de seguridad que envió la justicia, el aparato judicial, para matarlos. Queda clarísimo lo que ha pasado. Y anoche, mientras hacíamos una vigilia en el hospital y otros estaban en fiscalía, una horda de pseudos gauchos alcoholizados, y sabemos que muchos de ellos, como acá demográficamente no somos muchos, pertenecen al partido de derecha que reina y que gobierna este pueblo, arremetieron contra la gente que se estaba manifestando. Después, todos los medios hegemónicos dijeron que era gente mapuche que estaba destrozando y amedrentando a los turistas. ¡Qué falsedad! ¿Qué impotencia te da cuando la gran mayoría escucha a estos mercenarios de la conferencia? Os pido que se desmienta esto. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo. Gracias por la distribución ajota de la riqueza de este país.